Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Algunas Ideas. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es retos, como comenzamos el nuevo año. Normalmente todos tenemos nuevas metas, nuevos retos, qué hacer en nuestra vida para nuestro bienestar personal o como sea, ¿verdad? O familiar o financiero. Mucha gente les gusta como decir, oh, en este año voy a bajar de peso, voy a ahorrar dinero, voy a ser más saludable en el sentido de que voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, etc. Pero en esta ocasión me voy a enfocar en lo que es el ahorro, porque para mí es un gran reto y me imagino que para muchos de ustedes también. Entonces espero que puedan acompañarme en este reto. De lo que se trata este video es de hacer un reto. Espero que puedan acompañarme todos ustedes cada semana, porque eso consiste en el reto, en tratar de ahorrar, cada semana vamos a tratar de ahorrar lo que sería un dólar. Bueno, dependiendo la semana, ¿verdad? La primera semana sería un dólar, la segunda semana dos dólares, la tercera semana tres dólares y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo la semana que vayamos, es la cantidad que vamos a ir poniendo en algún lado. Ya sea en un jarrito, en, no sé, en lo que ustedes se acomoden para guardar dinero que no van a tocar para nada. Vamos a tratar de no tocarlo absolutamente para nada. Aún cuando a veces pensamos, es una emergencia o algo así, hay que tratar de no tocarlo, porque, pues, precisamente así se llama reto, ¿verdad? Es un gran reto de tratar de ahorrar aunque sea poquito. Yo lo hice, o lo vamos a hacer, mejor dicho, de un dólar, dependiendo cada semana, ¿verdad? Un dólar la primera semana, dos dólares la segunda semana. Pero ustedes pueden hacerlo diferente si quieren, pueden poner lo que ustedes quieran. Si ustedes pueden ahorrar más de la cantidad que yo les voy a ir dando, pues adelante, ¿verdad? Pero los que quieran hacerlo como yo, pues pueden hacerlo como yo. Aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar el link donde pueden imprimir lo que va a ser la hoja del reto que yo voy a estar llevando a cabo para que ustedes puedan tener noción de cuánto es lo que van poniendo, el balance que van llevando y la semana en la que están. Lo que se trata es de, en esta columna van a poner lo que es la semana, en esta columna el total que se va a depositar y el balance que llevan, y así sucesivamente. El reto va a consistir en 46 semanas. Eso es lo que vamos a hacer el reto. Estamos tratando de que ahorremos la cantidad de $1,081 dólares. Como les repito, ustedes pueden hacerlo de diferente si quieren, o yo sé que algunas de ustedes están en otros países. Esto yo lo estoy haciendo aquí en dólares, pero si ustedes lo pueden hacer en pesos o en cualquier otra moneda que tengan en su país, sería también cuestión de que ustedes lo acomoden. Y aquí ya voy a empezar yo con mi primer dólar. Lo voy a poner aquí en mi alcancilla. Como les digo, ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Y comenzamos con el reto del ahorro. Entonces ustedes ya pueden hacer, imprimir lo que es la página, en el link que les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones. Y como les digo, pueden llevar a cabo ese reto, o pueden llevar, la cantidad la pueden modificar ustedes, dependiendo lo que ustedes quieran depositar, o como les repito también, si tienen otra moneda en otros países. Bueno amigos, espero que esto les pueda servir en verdad, y pues los voy a esperar aquí cada semana para crear este reto y que ojalá podamos lograrlo todos juntos y al final del año podamos tener esa cantidad de dinero para lo que sea que ustedes requieran, ¿verdad? Ya sea para regalos, porque la verdad el dinero nunca, nunca está extra. Puede ser también para alguna otra cosa que ustedes necesiten para remodelar su casa, para sus hijos, o bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Es un uso personal de como ustedes lo quieran utilizar. Bueno amigos, espero que me puedan acompañar cada semana aquí en mi canal para que podamos llevar a cabo este reto, y pues espero que se puedan suscribir, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Gracias, hasta la próxima.